Respecto a las yivas mundanas, la bondad está restringida al propio cuerpo en la etapa inicial. Si florece un poco, se vuelve hacia la familia. Si florece aún más, se proyecta hacia la comunidad. Y si florece todavía más, se verterá a los hombres que viven en su propio país. Y si se manifiesta de una manera completa, se convierte en un sentimiento suave, un sentimiento dulce. Respecto a todas las almas del mundo, a lo que se le llama patriotismo, es una clase de sentimiento de apego a las personas que viven en el mismo país. Lo que se llama filantropía es también un sentimiento de afecto hacia todos los hombres. Sin embargo, los Vaishnavas no deben estar confinados a la estrechez de estos sentimientos. Ellos deben dejar esta propensión que causa ansiedad a cualquier entidad de vidente y adoptar la bondad, la cual es un sentimiento del corazón aplicable a todas las yivas. Los Vaidivaktas deben cuidarse entre ellos en contra de las ofensas cuando se sirve a Dios y al cantar el Nama. Las ofensas que surgen durante el servicio y las ofensas que se producen mientras se canta el Nama se muestran por separado. De acuerdo al Baraja Purana y al Padma Purana, las ofensas al servir son de cinco clases. Primero, falta de cuidado de acuerdo a la capacidad personal. Tener la capacidad de hacer lo mejor y no hacerlo. Segundo, sería lo mismo, negligencia. Tercero, impureza. Cuarto, falta de interés. Y quinto, orgullo. Todas las ofensas al servir a la deidad que se encuentran registradas en distintos yastras caen bajo la categoría de las cinco clases de ofensas arriba mencionadas. Es difícil escribirlas a todas en detalle. Una descripción de alguna de las ofensas registradas en el Baraja Purana y en el Padma Purana se dan a continuación en forma breve. Habiendo los medios, habiendo riqueza, los festivales a la deidad no se ejecutan a tiempo. A pesar de existir capacidad, el servicio se lleva a cabo con materiales de calidad inferior. Los materiales o frutos de la estación no se ofrecen a Dios con atención. Quedar separado ante Dios sin ofrecer oraciones, sin adorar y postrarse ante Él, sin encender ninguna lámpara al hinchar a su templo. Estas generalmente surgen por falta de cuidado. Las siguientes actividades son consideradas como negligencia en el servicio. Asistir al templo con zapatos o en un palanquín, sin postrarse ante la deidad. Saludar con una mano, o sea, postrarse y poner solo una mano. O con un dedo, que a veces alguien con el dedo toca el suelo nomás. Caminar en las procesiones, ir delante de la deidad. Caminar antes que la deidad. Estirar las piernas frente a la deidad. Leer himnos sentados en un camastro. Acostarse o comer ante la deidad. También esta clase de hablar fuertemente, conversar ante la deidad. Llorar, pensar en cosas mundanas, pelearse, discutir. Dar la primera porción de la comida a otros y luego mantener el restante para la deidad. Dar la espalda a la deidad. Postrarse ante otros, frente a la deidad. Ver a la deidad en momentos prohibidos. Asistir al templo con el cuerpo impuro, cubierto con remanentes de comida. O servir a la deidad usando ropa confeccionada con cabellos de animales. Pensar en otras cosas durante el servicio. Estas son varias de las clases de impureza escritas en los Shastras. Lo siguiente se debe a la falta de dedicación. Desayunar antes de adorar a Dios. Tomar comida o agua que no ha sido ofrecida a Dios. No contemplar a la deidad y a su servicio siempre. No ofrecer las cosas más queridas por uno y frutos dulces, etc. Disponibles en las distintas estaciones. Y no observar ayuno en el día de cádese. Durante el servicio ustedes deben considerarse como los más humildes sirvientes de Dios. Si no hacen esto y se alaban a ustedes mismos o se consideran como adoradores superiores, habrá orgullo al momento de la adoración. Si ustedes adoran con numerosos materiales, con gran pompa y en forma espectacular, pensando que son grandiosos, también esto es orgullo durante el servicio. Por lo tanto, siendo cuidadosos acerca de estas cinco clases de ofensas dentro del servicio, sirvan a la deidad. Estas ofensas en el servicio se dividen respectivamente entre los que instalan a la deidad, los sirvientes y los devotos comunes. Entonces, cuando se está ofendiendo a la deidad, como que todos pagan por esas ofensas. Están las cuidando bien, atendiendo bien, tanto los que las instalaron como los devotos que están asistiendo. Luego, todos aquellos que están dedicados al vayan deben dejar cuidadosamente las ofensas que surgen mientras se canta el santo nombre. Son de diez clases. Son de diez clases. Son de diez clases. Son de diez clases. ¡Gracias!